...que tienen que ver con la cultura en estos días. Y todos extrañamos los recitales, ¿no? Yo creo que si pregunto acá... Por favor. Bueno, entonces les voy a recomendar... El cine, los recitales, tantas cosas que nos extrañan, ¿no? Que ya van a volver, ya van a volver. Ya van a volver. ¿Ustedes se acuerdan del Pilsen Rock? ¡Oh, cómo no! Fui a cubrir alguno en su momento. Bueno, fue una revolución a nivel local el Pilsen Rock. Todo lo que generó la cantidad de gente que viajaba hacia Durazno, que iban en lo que hubiera, ¿no? Algo absolutamente vieja normalidad en cuanto al nivel de aglomeración que implicaba. No, no. Bueno, Pilsen Rock, la película, yo la vi más de una vez porque siempre me genera mucha ternura lo que sucede. Lo que ven ahí es parte de la película. Está en YouTube, por eso les digo que es una buena idea para ver. La emoción que tenía la gente cuando estaba llegando al lugar, lo que contaban los vecinos, eso que era ir. Es inimaginable la cantidad de gente que hay. Miles y miles y miles de personas. Exacto, en el centro del país. Entonces, bueno, ahí ven declaraciones de músicos, hay gente que hospedó a jóvenes en sus casas. Bueno, es todo un relato muy lindo y muy... ¿Qué palabra usar, no? Algunas bandas muy importantes tuvieron su primer gran recital ahí en el Pilsen Rock. Así que bueno, se los recomiendo. Si tienen un ratito el fin de semana, véanlo porque la verdad no se van a quedar con las ganas. Muy buena su carencia. Y en la misma línea de estas cosas que ahora se empiezan a poder hacer, bueno, en esta situación de cierre, Cinemateca tomó una decisión que es que a partir de un par de semanas va a estar habilitado más Cinemateca. Esto es una página, una plataforma de streaming, para que los socios de Cinemateca, que ahora no pueden ir al cine, tengan la posibilidad de ver allí películas y entonces de alguna forma darles como contraprestación a la gente que paga todos los meses su cota de Cinemateca, bueno, que tengan películas disponibles para ver allí. Y quienes se quieran hacer socios, por supuesto, van a tenerlo también. Esto va a estar disponible dentro de algunas semanas, con algún detalle más, pero para que lo vayan sabiendo, como para tener una opción más por fuera de las que ya conocemos. Y después tengo muchas ganas de recomendarles un libro. Voy a tratar de instalar que recomendemos libros cada tanto porque es tan lindo recomendar libros. Cuando alguien te dice, leíste tal, bueno, y empezás a esa cosa de recomendarte, hoy les traigo uno que a mí me movilizó profundamente. Es un libro precioso de la uruguaya Rafaela Lahore. Ahí están viendo la portada. Si ustedes, lo primero que se dice de este libro es una mujer que encuentra una carta de su madre donde decía que se iba a suicidar y era la carta que le dejaba a su familia. La madre no se suicida y una vez estando juntas, ella encuentra esa carta. De ahí parte la historia, pero después es un relato de momentos familiares que la verdad está escrito en partes muy cortitas, como si fueran pequeños cuentos de esta vida familiar. Y la verdad es preciosísimo, es un libro muy movilizador, muy lindo, que la verdad se lo recomiendo 100%. Muy fuerte, muy fuerte, pero tiene como una cosa muy cotidiana, muy uruguaya, la verdad es que se lo recomiendo 100%. Bueno, Rafaela, muchas gracias por las recomendaciones. ¿Vos sos de prestar libros o no? Sí, pero... Conojo gente que no presta libros por temor a que se pierdan. No me gusta que no me los devuelvan. Yo no le he devuelto muchos libros a mi mamá. Pero bueno, no, presto sí. Pero es tu mamá, bueno. Pero es mi mamá. ¿Y rayar libros? ¿Cómo? ¿Rayar libros? Sí. Porque también hay dos escudos. Claro que sí. Sí, sí, sí. Todos rayan libros. No, presto pero no rayo. Pero rayar los propios, ¿no? Sí, no, claro, no, no. Claro, rayar uno prestado es... Subrayar alguna parte... Lo que pasa, yo creo que ahí en mi caso depende del libro, o sea, depende, no todos. A mí cuanto más rayado el libro, mejor. A mí hay algunos que me gusta mantenerlos inmaculados. Sí, yo en realidad no es que rayo todos los libros que leo. Si es una novela, por ahí no la rayo. Capaz que si es un ensayo, bueno, ahí hay que ver. Vos ninguno leo, ninguno. No, no tengo la costumbre, no me gusta. Tus libros, por ejemplo. Tus libros de autoridad. Tengo alguna bar con... Yo tengo alguna bar con Sin Rayar igual. Vamos, vamos, bien. Sí, 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 sí. Bueno, gracias.